¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida? Podés decir que el vecino de Nuevo Cañadón, que está atrás del lugar de ancianos, terraza de manantiales, balcones de manantiales, no, la criatura, el obrero, el empleado común, no pierde un día de trabajo, un día de clase, ¿por qué? Porque el colectivo no tiene cadenas para poder llegar a buscarlo en el invierno, o cubiertas con clavo. Eso es calidad de vida, para mí. Calidad de vida, puede decir que nosotros a las calles tenemos que ir hoy, visitar esos barrios, es calamitoso, es calamitoso. Vos vas y tenés que dejar el tren delantero ahí puesto de un vehículo. Y lo ves viendo en esas condiciones, y por el otro lado nos dicen que calidad de vida es que nos tienen en la avenida Libertador Limpia, y nos traen a Marco Antonio Solís, o a Romeo Santo a cantar. Y para mí la calidad de vida pasa por otro lado, calidad de vida pasa porque tengamos un salario digno, cada obrero que pueda ingresar a su casa a años redondos. ¿Entendés? Buscar las alternativas. Hoy nosotros, arrancamos nosotros con el SIC hace dos años. En Santa Teresita. En Santa Teresita, entregando 30 bolsones de comida. Y a mí no me pone contento de que hoy estemos entregando 200 bolsones de comida. No me pone contento, me preocupa, y me preocupa en serio. ¿Qué cambió, digamos, en tu forma de ver, o en el sector del gobierno, para que se diferencien? Porque todo quedó allí muy en la nebulosa, cuestiones personales, en un momento dijeron que las separaron, pero vos estás, digamos, electo por el sector primero Calafate actualmente. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue el disparador? ¿Y qué cosas son las que vos ves hoy que no coincidís y que antes sí te unían al actual gobierno municipal? Nosotros, que se entienda, nosotros cuando llegamos en el 2007 soñábamos esto mismo que yo estoy diciendo ahora, ¿eh? O sea, yo no me diferencie, yo creo que los que se diferenciaron fueron los que tomaron las riendas del municipio y agarraron para otro lado, ¿eh? ¿Para qué lado, para qué lado? Y el lado, por ejemplo, pasar a tener al vecino prácticamente al más carenciado como un reen político. A mí eso me duele muchísimo. A mí me revuelve el estómago ver de que una vecina se le deja de dar tres palos de leña porque yo paso a tomar un mate ahí. O se le quite el bolsón de comida, o se le quite la tarjeta social. O sea, y después se jactan de ese justicialista. O sea, a mí esto, yo sinceramente lo digo. ¿Cómo no me voy a diferenciar? ¿Cómo no voy a pensar distinto de que eso no era lo que yo quería? Amén de que hubo problemas personales, que con el señor Lezoni lo hablamos personalmente, como hablan los hombres, lo aclaramos casualmente en este cruce de avales. Donde las cosas entre él y yo quedaron en claro y él sigue su camino y yo sigo el mío. Nosotros no vamos a volver a ser amigos. Esto es muy claro. Para mí, él fue prácticamente un hermano al que yo perdí. Lo que nosotros venimos conversando con nuestro equipo de trabajo y con nuestro candidato es no queremos más visitar los barrios. Si se releva, será a los fines estadísticos, a los fines de presentar proyectos, pero no relevar para la atención. La propuesta nuestra es estar insertos en los barrios, volver a las pequeñas salas de atención de acción social y salud, salud en APS, una cuestión mínima, digamos, donde tengamos la posibilidad de hacer los traslados, las derivaciones en forma urgente, mediante un vehículo. Ariel propone un convenio con la remisería más cercana. Donde sea una conjunción, la antigua sala de acción social, salud, seguridad y lo que surja como demanda. Si surge un pequeño jardín maternal, un pequeño jardín maternal, si surge la necesidad de un comedor en época de temporada alta, a veces no por falta, digamos, del recurso económico para la comida, sino por falta de organización familiar para prepararla y darles el almuerzo a los niños, será eso. Si fuera un merendero, será un merendero. Si fuera un centro de apoyo escolar, será un centro de apoyo escolar. Pero estas pequeñas salas en los barrios van a ser el municipio en el barrio, no ya mirando el barrio, recorriendo el barrio. Perdón, salas que dependen del municipio. Salas municipales, salas municipales de acción social, salud y seguridad y la alternativa de atención necesaria de acuerdo a la necesidad que se viva, que puede ser alternativamente una u otra. O sea, va a ser permanente, digamos, la mirada, porque el empleado municipal va a estar ahí. Entonces, a nosotros eso la verdad que nos entusiasma mucho, lo vemos súper viable, y bueno, desde esas mismas salas también, digamos, profundizar la atención de la problemática de violencia de género, la problemática de explotación sexual, proyectamos casa de resguardo, proyectamos comisaría de la mujer, queremos, por supuesto, digamos, una cuestión legal, seguir trabajando con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué le criticás a tu líder político? Sí, tengo muchísimas cosas por ahí para poderle... Quizás no tuvo un equipo acorde que lo acompañara, siempre se lo he dicho a él, y se lo he dicho personalmente, que es un generador de política él, pero que no tuvo gente que lo acompañara desarrollando su proyecto de gobierno de la misma manera. Creo que no tuvo quizás por ahí un recambio que te exige esto a tiempo, acorde, pero pasaba fundamentalmente por la materia de la humanidad. Bueno, como saben todos, hace rato que estoy con Juan, y una de las propuestas es que el Contralor de Hacienda que va a tener el Consejo Deliberante va a estar organizado o regido por la oposición. En realidad pensamos que acá... Control de gastos sería, la ejecución presupuestaria. Exacto, exacto. Nosotros pensamos que es una buena manera de que, controlándonos, sabemos a dónde va el dinero, y no como ahora que de repente vemos tantas cosas. Bueno, yo si te tengo que hablar me va a salir. Realmente me molesta mucho que se esté enrejando el Parque Belgrano y la cloaca desbordando en la costanera. Entonces, yo creo que el gobierno perdió el rumbo y lo que no hay es un orden de prioridad. Y realmente me molesta, me molesta terriblemente. Como tampoco estoy de acuerdo con el anfiteatro. Para nada. No importa que haya sido con fondo nacional, con fondo provincial, con lo que sea, pero yo creo que el vecino que menos tiene se merece, se merece que le pongan el gas, que le hagan el asfalto, que le pongan las cloacas. Pero claro, eso no te da marketing, porque el gas no se ve, la cloaca no se ve. Lo que te da marketing es lo que vos ves grandioso, que en realidad no sirve para nada. ¿Para qué queremos? El Parque Belgrano, enrejado y con semejantes lagas alrededor. No le veo el sentido. Si hay alguien que es honesto es Juan. Vos lo conocés de hace rato, vos sabés dónde vive, vos sabés lo que tiene, sabés el auto que tiene hace cuánto. ¿Vos lo viste que se enriqueció? No, no sé. Pero igualmente, yo te digo, prefiero no hablar de nadie, porque nadie da la declaración jurada, por ejemplo, que es un deber de un funcionario público. Hablo yo. Nadie, ni acá en Calafate, ni en la provincia, ha presentado declaración jurada, o no, Juan. Vamos a proponerlo, y el día que asumamos lo vamos a hacer. Yo no hago eso. Va a ser cortita mi clase. Todo bien, pero bueno, estaría bueno hacerlo. Exacto. Vamos a proponerlo y lo vamos a hacer. Es que, María, no hay que proponerlo, hay que cumplirlo, porque hay una ley. Hay una ley que lo dice. Estaría muy bueno que todos lo que están en el... Bueno, tomarlo como un compromiso de campaña públicamente. Nosotros lo vamos a hacer. Pero no sé si los candidatos ya lo tendrían que hacer. Scioli, por ejemplo, lo obliga a la ley, lo tuvo que hacer, y se armó todo. Averiguaremos. Se haremos que averiguar y esta tarde lo haremos. Yo creo que lo que más me acerca, Juan, seguramente son los valores, la ideología que tiene él, la visión que tiene para un proyecto, ¿no es cierto?, a nivel local. Y también haber descubierto también en este grupo que estamos, por la razón correcta, digamos, presentándonos, poniéndonos a evaluación del pueblo para ver si realmente somos lo que ellos necesitan. Bueno, creo que estamos por la razón correcta, creo que todos vinimos acá para trabajar y dar un servicio al vecino, y por supuesto que para traer respuestas a problemáticas que pueden surgir en la localidad. Nosotros, Península de Magallanes, Pista de Esquí, lo vamos a debatir con la sociedad. Si hace falta hacer un plebiscito, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si las soluciones para que las temporadas turísticas sean más largas, lo hablaba con la gente de la Cámara de Comercio otra vez, le digo, y tenemos que ir todos a tirar piedras al lago, vamos todos a tirar piedras al lago, porque es nuestra fuente fundamental. ¿Y vos qué postura tenés? A mí me decís hoy, si es conveniente la pista de esquí, y yo digo, ¿y cuánto nos garantiza el turismo? Me dicen, ¿11 meses de turismo? Y sí, me interesa. Ahora, me decís, ¿pista de esquí y una hotelería adentro del Glaciar Moreno? No. No, no, porque yo quiero cuidar a mi empresariado. Que ya creo que nuestro empresariado corre riesgo también con las estancias turísticas. Porque ¿qué pasa una estancia turística mañana cercana a Glaciar Moreno? Quiere poner un hotel cinco estrellas. Tenemos que también debatir. Recién Silvia dijo, o Silvia o vos, María, no me acuerdo, bueno, se despilfarra dinero, se gasta dinero de campaña nuestro, digamos, como que se gastan recursos sin dar explicaciones. Digo, ¿vos no podés pedir un informe? ¿No podés exigir las explicaciones de tu banca de concejal? ¿Pedir cómo se gasta la plata? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y digo, ¿por qué no lo has hecho? Porque, sinceramente, yo sé la respuesta ya. Me van a decir que son comerciantes, que Guillermo puso tanta plata, que Pedrito puso tanta plata. ¿Y eso no era lo que hacían cuando estaban, en el 2007, que vos hacías campaña? ¿En el 2007? En el 2007, sí, la campaña del 2011 también. Cuando nosotros llegamos no estábamos en el Estado, en la publicidad, en la publicidad. ¿Y en el 2011? ¿En el 2011? ¿Cómo hacían la campaña? Yo manejo los fondos. Yo era candidato, ¿me entendés? Yo no soy el que manejo los fondos. Los fondos los maneja el candidato. Hoy yo te puedo decir... Pero no ponele, preguntaste a tu líder político, decís, che Javi, ¿de dónde sale toda esta plata? A eso es lo que voy. Yo te estoy diciendo lo que a mí me tocó cuando yo fui candidato. A mí me dieron mil pesos para hacerme la campaña y andai a arreglártela faltando seis meses. Y con mil pesos yo hice la campaña, que me ayudó muchísimo el empresariado local, el pequeño empresario. Pero yo lo hice con esa planta, ¿eh? Sí, pero lo que voy, vos estuviste con un grupo o le hiciste sola la campaña. Sí. Eso es lo que voy. Vos decís, en el 2011 vos hiciste campaña. Sí. Junto a Primero Calafate. Y ahora en el 2015 vos no estás con Primero Calafate y, digamos, pones en duda el origen de los fondos de financiamiento de la campaña. Pregunta uno por qué no lo hiciste siendo concejal desde tu banca, haciendo valer tu banca. Porque la duda que vos tenés la pueden tener otros. Y vos podés representar esa duda a través de un proyecto. No, pero la respuesta la tienen que dar ellos. Y bueno, pero pregúntásela a ellos. Es que vos sos el concejal de Juan. Yo lo que te estoy diciendo, ¿sabés cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Son aportes que hacen los comerciantes. Ya está. Y los sacamos de los aportes del partido. Nada más. Y se terminó. No te dan más respuestas. O la misma forma de lo que vos me estás diciendo. Que los sacaste de los aportes que dieron comerciantes amigos tuyos. Sí. Sí, sí. O sea, a mí sí. Sinceramente me van a quedar los comerciantes locales. ¿Y cómo lo demostrás eso? ¿Me entendés lo que te quiero decir? El planteo que te quiero hacer. Aportes económicos yo no tengo. Aportes económicos yo no tengo. Yo lo que voy a decir esto, Juan. El planteo. Dos cosas. Vos objetás la campaña. Y es válido, ¿eh? Es válido que plantees de dónde sale la campaña. ¿Sabés qué es lo más válido de todo? Yo lo que voy a decir esto. Vos tenés un poder. Que tenés una banca. Una de las cinco bancas del Consejo Deliberante. ¿Sabés lo que es más válido de todo? Yo hice un pedido de informe también por el tema cuando se pasaron los juguetes y todo para acá. Y nadie me lo contestó. Entonces, este... Bueno, pero... Pero te quiero decir. Vos sabés perfectamente que yo estoy en la minoría. Y segundo, te puedo decir. Esto, más claro, más transparencia. Lo que decía Silvia, ¿sabés cuál es? Que vos digas, vengas acá y digas. Mirá, Guillermo, vos sabés que yo gasté tanto en la campaña. Tanto me lo pagó Fulano. Boletín oficial. Totalmente de acuerdo. Yo estoy... Eso sería... Vengo hablando... Seguro. Eso es lo correcto. ¿Por qué yo te estoy hablando de transparencia y estas cosas? ¿Por qué te estamos diciendo? Te lo estamos diciendo recién. Y vos estás preguntando y te lo contestamos recién. Vamos a darle a la oposición que nos fiscalicen ellos. Habría que preguntarle al intendente dónde saca los fondos de campaña. Perfecto. Preguntáselo de tu banca. Y si no, denuncialo. Y si no, te podés acordar de cómo fue en el 2011. A eso es a lo que voy. Pero yo te estoy diciendo. Yo los fondos no los manejo. Yo no soy el tesorero del primero Calafate. Eso le tenés que preguntar primero Calafate. ¿Me entendés? Pero digo... ¿De dónde salen los fondos? ¿Me entendés? Yo no se lo tengo que preguntar. Claro, esa es otra cosa también. Digo, el tema de los fondos de campaña. Es otro deber que tienen los funcionarios. No los funcionarios. Todos los que hacen campaña, rendir cuenta de dónde salen las campañas. Y eso tampoco se cumple. Pero en la generalidad, en el 100% no se cumple. Se incumple en el 100%. ¿Dónde están los fondos de campaña? ¿Cuál es mi declaración jurada de bienes? Todas esas cosas no se hacen. Y eso es algo que está plasmado en la ley. La lista no tiene candidato a diputado por pueblo. Tenía, de hecho. Se presentaron. Pero, ¿qué pasó? Hubieron ocho avales cruzados con el candidato a diputado por pueblo que llevábamos al doctor Tomás Rodríguez. A quien le quiero mandar un fuerte abrazo y un reconocimiento muy grande porque es un hombre del proyecto político. Pero, ¿y por qué? Que hubo un cruce de avales. Hubo un cruce de avales que a nosotros nos llamó un poco la atención. Nos hablábamos entre el sector justicialista y, bueno, fue muy raro porque se cruzan los avales exclusivamente con el diputado por pueblo. O sea, ahí con él saltaron los ocho avales cruzados. Cuando cualquier afiliado que me está escuchando al justicialismo sabe que él firma una planilla completa donde avala al gobernador, al intendente, al candidato a concejal y al candidato a diputado. O sea, tendría que haber objetado todas las categorías. O podría haber caído sobre los concejales o podría haber caído sobre el intendente. Justamente todo sobre él. ¿Y por qué pensás que fue eso así? ¿Qué le dijo la justicia? La justicia dictaminó eso, que habían ocho avales cruzados con el candidato a diputado por pueblo. Pero, ¿y ustedes no tuvieron tiempo de...? Nosotros nos fuimos notificados por la justicia para poder ratificar los avales. ¿No fueron notificados? No fuimos notificados. Ni el apoderado ni nosotros. ¿Y protestaron eso? Hicimos un recurso de amparo, lo presentamos, lo solicitamos y no nos dieron en el lugar. O sea, yo tuve muchísimos problemas para poder presentar la lista. O sea, mucha presión por varios sectores para no poder presentar la lista. O sea, decidí muchas piedras en el camino. Pero bueno, pos-elección, yo lo comentaré. El día que gane, me voy a sentar y voy a dar los pormenores. Seguramente a vos, Guillermo. Pero bueno, son cosas también... Ojo, son cosas de la política. De la política que yo no hago, pero que hacen otros. Lo que sí resalto, por ejemplo, que ya ha habido muchos comentarios de que el intendente me dio avales, o me regaló avales, y eso no es cierto. Lo que el intendente hizo fue ver que habían avales cruzados, y decirme, sí, es verdad, este aval es tuyo. Como lo hacíamos los viejos peronistas antes, que nos sentábamos mate por medio, este es tuyo, sí. Ah, entonces a mí, quedate vos con ese, quedate con este, porque este es verdad, es tuyo. O sea, él no puede ser responsable por lo que hizo de normal punto. De nuevo, me duele mucho ir al mercado y cruzarme con un municipal, y que esté viendo cuánto le sale medio kilo de carne picada, un día 21, 22, porque no llega a fin de mes. Me preocupa mucho su salario. Soy municipal, soy empleado municipal, pienso como municipal, vivo como municipal, sé de las necesidades de ellos, manejo los códigos de ellos. Entonces, verlo me pone muy mal, y ver por ahí, no estoy de acuerdo con los muchachos que se los tomó a trabajar ahora, que son empleados monotributistas. Yo no estoy de acuerdo con los empleados como monotributistas. Yo creo que es el empleo en negro encubierto, ¿viste? Porque no tienen aportes jubilatorios, su obra social, dejaron de trabajar y no tienen nada prácticamente. Es pan para hoy y hambre para mañana. No, decirte que agradecido por haber venido, y para nosotros es muy importante tener un medio de comunicación que nos abra las puertas, y que nos reciba y que nos deje transmitirles nuestra propuesta a la gente de Calafate, decirles que nosotros venimos a gobernar para toda la comunidad. Cuando por ahí decimos Santa Cruz somos todos, decimos Calafate somos todos. Yo no vengo a gobernar mejor para el calafateño ni que para el jujeño que llegó hace una semana. Vengo a gobernar para toda la gente que vino a radicarse a Calafate y que tiene las mismas necesidades. ¡Gracias!